Música 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 Me lo pongo en la boquita si me escuchas bien Querés Acá hay un glifo Ayúdame a completar el glifo Hacelo Hay las plumas las va a buscar ¿No? Yo tengo de los más... Hijo de puta agarré una que quedó grabado Hijo de puta Un cabrón sabe que me dijo Te jugabas bien, que paso? Porque ahora jugas tan mal Hijo de que Encima yo Yo lo que tengo de los juegos es Tengo mucho fail, me sale todo mal Pero hay una pluma Pero... Lo que tengo es que siempre logro escapar de las situaciones Siempre logro escapar de las situaciones más... Más demente Cuando me arrinconan y me busco un montón de personas así Por ejemplo en la Assassin's Creed 3 que me siguen todos los... Los mercenarios siempre encuentro una forma de salir Escapando No Por ejemplo cuando los bugué Se me puso negra la pantalla ¿Qué pantalla? La mía, mi pantalla se puso negra ¿La pantalla de la computadora? Si Mierda Es como si tuviera algo abierto Me caí Ah, el Silent Hill El Silent Hill Se me abrió y encima me saqué un cartel de rojo Eh... ¿Cómo carajo? Agarro la maldita Encima yo quería agarrar el Glyph y me fui a agarrar una pluma, no joda ¿Sabes que me dice? El juego no está instalado apropiadamente Es ahí en Gil Mierda Mierda Uuuuuuuuuuu Lo tiré a la mierda Me joder Me joder Listo Y tengo una pluma Tengo 19 de 100 Y ahora veamos donde carajo que está el Glyph Ah, me acuerdo Me acuerdo donde está el Glyph Está en la torre En esa torre de allá Ah, y bueno Voy a agarrar el Glyph Me voy a ir para Venecia O creo que ya estoy en Venecia Pero, ah, no sé en qué mierda estoy ya Voy a ir por aquí Me cago en la... Agárrate de la casa Gracias Vamos, sube Te escucho recortar la puerta, madre ¿Todo el tiempo o solo ahora? Eh... de rato Desde que dijiste... Ah, un Glyph Mierda Mierda ¿Desde ahí? Si Es por tu conexión de mi... Eh, digo, que es por... Eh... ¿Dónde está el Glypho? Andate a la mierda No dije nada No dije nada No encuentro Glypho Eh... Voy por acá arriba Bueno, ahí volví Este... Hijo de puta Estoy acá... Acá está el Glypho de mierda Que ya lo encontré Y miren esto Miren a Ezio Perverto Miren... Sí, eh... Es perverso Más así 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 De puta, te burlás de toda la mierda que digo T... Titanes de la industria Ay, me salen lágrimas Eh... Archivo... Edison Uh, no me gusta nada este Glypho Ay, silencio, esperá que me estoy intentando Eh... Eh... Nueve... Eh... Lol... ¿Qué? Eh... Jejeje Ahora vulgo Así que bueno, aquí está De vuelta con el Glypho Eh... Cuatro igual a uno Dice acá Ay, no, no me fijé en ningún video todavía, eh Tejé el crack y ahora sí se abrió No, 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 va a salir la cinemática Hijo de puta Eh... Uy, puta No me fijé en ningún video todavía Estoy... Haciendo así al azar Ver si puedo Deja de hacer ruido, mierda Eh... Cuatro igual a uno Así que bueno, vamos a poner cuatro igual a uno A ver si sirve Ahí Eh... Nueve... Es igual a dos, veamos Eh... Si le llego a pegar Si le llego a pegar Si le llego a pegar que es así ¿Me escuchás? No, no me escuchás O me cago Si le llego a pegar dije Si le llego a atinar así Que es así Eh... Vos estás... O sea, vos sos, eh... Como ves vos sos, eh... Testigo de que no me fijé en ningún video Vos no me lo van a creer nadie, ¿sir? Sos un hijo de puta, encima le pegué Sos un hijo de puta Si no vi ningún video, hijo de puta Mirá, te rompo toda la bombilla del país Mirá, te rompo todo, te rompo todo Mirá Hasta yo te pasé el link Maldito elefante de mierda Me pediste que te busque un... Si no te pedí nada Y sos un hijo de puta No me pidió nada Ah, sos un hijo de puta Mierda, archivo Ford Archivo Ford Oh, me cago en la puta madre ¿Qué carajo es esto? ¿Qué mierda es esto? Eh... Bueno, este sí que no tengo ni puta idea Délo todo en voz alta ¿Eh? Délo todo en voz alta, párrafo por párrafo ¿Qué carajo que le quería párrafo por párrafo? Si dice... Introducir contraseña para... Para esta mierda Y no, no tengo ni puta idea Son unos simbolitos Ah, verdad que corto Ahora sí me voy a ver un video esta vez Antes no fui a ver un video Vertigo puta, me está cagando Ahora sí Bueno, pero ahora lo estoy diciendo Antes me estaba cagando Antes no me fui a ver nada Y me estaba diciendo que sí Y no me fui a ver nada Ahora sí me voy a ver uno Gracias 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 Gracias